Yo te juego un ajedre y te rompo todo, boludo. ¿Cuál es? Que el rey agado se da cuando no hay jugadas posibles, pero ninguno de los reyes está en jaque. El rey agado son tablas incluso... Es que no está en jaque, amigo. Mirá cómo está la partida. Pero igual, boludo. Amigo, no estoy en jaque. Amigo, no estoy en jaque. Hago un movimiento mate y te hago jaque, boludo. Me está jodiendo. ¿Qué movimiento hacer? ¿Para dónde lo moví? A ver. Y te muevo la torre acá. La torre acá. ¿Y dónde va? ¿A dónde la madre? No me veo dónde la está moviendo. Amigo, no estoy en jaque. Ahora no está en jaque. Pero dame dos movimientos mate y te hago un jaque mate, boludo. Pero en dos movimientos, ¿por qué terminó la partida antes? Porque es empate, amigo. Movía yo aparte. Chupame la verga. Venga, Gil. Bueno, desempate por la Jordan. Bueno, dale, listo. Listo, gato. Pensá que no te jugaba el desempate, bobo. Dale, te pensé que no te lo iba a jugar a concha de tu madre. Te rompo todo y empiezo yo, bobo. Dale, empezá. Mové rápido, mové rápido, Gil. Buen movimiento, pero no contabas con el mío, idiota. Buen movimiento, pero no contabas con el mío, idiota. A casa, pete de mierda, la concha de tu madre. Viene a casa, te fuiste. Bobo. ¿Qué onda? ¿Por dónde se me? Ah, listo. Veo que sos más inteligente de lo que yo creía que eras. Pero no contabas con... mí. No. Uy, amigo, buen movimiento. Gracias, amigo. Me dejó, me dejó anonadado. Me di cuenta que te quedaste como loquito en un momento, boludo. Como que no sabías qué hacer. ¿Viste? ¡Jaque! ¡Mate! ¿Jaque mate? No, jaque. O jaque mate. Ah, jaque. Jaque. Tenés que defender ahí. ¿Y si no me quiere defender? Te como al rey. Ah, veo que entendés, ajedrez, hijo de puta. Te girabas. Veo que el ajedrez es lo tuyo, hijo de puta, ¿no? Ah, ¿cómo pienso? Ah, la 33-12, hijo de puta. 33-12, hijo de puta, 33-12. La del cagón aplico, boludo. Muy cagón. Buena jugada, veo que sos de Escocia, ¿no? No, irlandés. Irlandés, hijo de puta. Jaque. ¿Cómo que, jaque? Jaque, hermanito, con el alfin. Ah, no lo viste, la... No, la turre, gato. Pasa que al pedo ahora. Ah, no, sí. Veo que adoptaste una manera de jugar. De Irlanda, ¿no? No, ¿qué me hiciste? No, gato. Soy un... Soy un tarado. Amigo, ¿por qué no te comí yo a vos? Chupame la verga y los dos huevos, jaque. Ah, veo que sabes mover al rey. Con que hiciste el curso del rey, ¿no, hijo de puta? ¡Ajá! Veo que estudiaste. Típico. Típico movimiento de alguien desesperado. ¿Qué tal, Juan? La quería mover y estaba en jaque. No me cuenta, ¿sí, ma, boludo? Y claro, hermano, que estás en jaque. Si soy buenísimo, ¿me estás jodiendo? Ok, voy a empezar a aplicar la 23-12. La salida de los peones. Uf, se picó. La salida de los peones, boludo, 23-12. Entiendo, entiendo tu manera de hacerlo. Pero no la comparto. Uf, la estás repensando, guacho. Cuando piensan así, ya me la baja y vale un toque. Sí, sencillo tardó tres horas para moverte. Haces a la min, estoy moviendo re rápido, envidioso de mierda. La de re picada. Veo que entendés de ajedrez, boludito. Uy, ¿qué moviste, gato? Ah. Justo minimicé. Te inhibiste, boludo. Con que viste la película, ¿no? ¿Cuál? No, ni idea. No. Veo que hiciste el curso. Sí. Chess Online es una página latinoamericana donde puedes aprender a jugar al ajedrez rápido. Ah, cuéntame más, Johnny. En Chess Online tenemos los mejores profesores para que aprendas las mejores jugadas. Estoy medio acogido. Pero si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Hijo de puta. Uy, te diste pillo, gato. ¿Me comiste algo? No. Sí, la verga. Porque ahora voy a hacer la 3314, pelotudo. Hola, a ver. Vancá. Vancá que estoy perdido. Esta situación me está abrumando un poco. Uy, cómo estaba rota, todo rollo nervioso, estipete. Perdón, ¿cómo me llamaste? Eit. Ah, ok. No, no había entendido. Eh... Ok, ok. Acá está trabada la situación igual. Jaque. A tu casa, reina puta. No quería hacer esto, Duki. Te consideraba un amigo. Lo siento. ¿Qué iba a hacer? Acá estoy blessed. Estoy blessed, boludo. Entiendo lo que querés lograr. Pero no lo comparto. Plata tengo un montón. Putas tengo una banda. Error de principiante. ¿Cuál era el error? Ay, veo que jugás hace poco al ajedrez, ¿no, Duco? Típico. Ay, soy un idiota. Todo por tu culpa, gato. Te voy a revolver por la ventana. Típico error de principiante el que acabo de hacer, ¿eh? No me queda otra que hacer la 33-12. La salida alocada de peones. Qué idiota que soy, amigo. Qué idiota que soy, amigo. Ok, entiendo, pero no comparto. ¿Qué hice? Mirá vos. Ni la vi, ¿podés creer? Qué malo que soy. No puedo creer. Ah, mío. Perdí. Todavía no, o sí. No. No, pero hacés dos movimientos y estoy teniendo a la reina, a la dos torres ahí. Pero acordate que yo soy medio pete. ¿Te acordás de eso? Ajá. Lo que pasa es que yo pongo a la reina acá. Él me come este con este. ¡Ah! Ah, me cogió el gato. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ganaste. Jaque mate sí, porque si me matás la reina te come. Ve, ahora sí, ahora sí ganaste como una persona decente, ¿no? Como ante la concha de tu madre. Te querías robar, boludo. Me debés dos Jordan, amigo. No, para mí, ¿sabés qué tenemos que hacer? El part de Jordan lo compramos y se lo das también en el chat. Se lo da. Pero cómo adivinas el taller, a joder. ¡No te logramos!